y a un trabajador municipal cuando almorzaban junto a otros dos amigos que también terminaron abatidos por los delincuentes. Esto ocurrió en el distrito de Chaclacayo. Cuatro personas fueron asesinadas en el sector de Morón en Chaclacayo. Cuatro amigos que se encontraban tomando unas cervezas en este local de la calle Los Jazmines, hasta donde llegaron tres sujetos a bordo de una moto y comenzaron a dispararles a matar. A los tres los conozco. Son del barrio, todos acá los conocemos, somos del barrio. El vecino de atrás se ha sacado también sus armas, como que sabía que era robo. Los han correteado todos, yo no sabía dar cuenta que era a matar, sabía que era un robo. Pero hay uno, uno que se ha sacado hasta la cocina, porque uno de ellos se corrió por dentro y está abajo del vicario, hasta la cocina, dentro de la cama. Jesús Wilber Villarroel Obispo, Isaú Neemías Chávez Osorio, segundo César Flores Ramos, trabajador de la Municipalidad de Chaclacayo, y Erick Antonio Cañagua Ángeles, cantante de la nueva generación de la carretera central, fueron atacados por sus agresores la tarde del lunes. O sea, yo me fui en la mañana y me dice, amor, voy a salir, que me llamaron. Ah, ya, pero traes el almuerzo, me dice. Ya, pero digo, plan de tres, cuatro. Mi amor, me vengo, me llama su prima, me sale con la noticia. Pero, oye, él es mi conviviente, yo estoy con él. Su hija venía hace un mes, hasta un mes y medio conmigo, su hija, hemos estado juntos. Es un buen muchacho, es un padre de dos hijos menores, y la verdad que él lo han llamado a un contrato, ha venido, y lo han, no sé qué ha pasado, se han confundido, no sé, pero lo han matado, digo, de nada, esos delincuentes, la verdad que tienen que pagar. Es algo inhumano, esos delincuentes tienen que pagar, de verdad. Los familiares llegaron hasta el lugar para esperar el levantamiento de los cuerpos. Las balas estaban en todas partes. Después del asesinato en la calle Los Jazmines, los delincuentes subieron a sus motos y continuaron por la calle Los Jacintos. Aquí quedan rastros de los disparos que continuaron ejecutando durante su huida. Muchos no se explican cuál habría sido la causa del sangriento ataque. Él canta. Ya él es tranquilo, no ha tenido problemas con nadie. A veces esperan para vengarse, para vengarse. Pero ya tantos años nosotros no estamos, él ha estado tranquilo, no sé, la verdad. ¿Crees que lo han centrado? La verdad no tengo ni idea, es que él estaba tranquilo. Tenemos un trabajador en la municipalidad que iba a entrar a las 3 de la tarde, y no llegó a entrar. Nuestra condolencia a su familia, es lamentable todo lo que está pasando acá. Nosotros estamos trabajando con lo que tenemos, sé que he ido a reuniones tras reuniones, hemos conseguido 16 policías más pachas que lo traigo. Tras varias horas, los cuerpos fueron llevados a la morgue de Lima. La municipalidad refirió que las cámaras de seguridad de la carretera central no captaron la huida de los delincuentes. Y un delincuente a propósito, seguimos hablando de esto, asaltó un policlínico en Villa María.